Vamos a repasar junto con Autofácil estos 10 puntos que revisar antes de salir a hacer un viaje con tu moto. Vale, vamos a ver. Esto lo voy a simplificar yo un poco más, ¿vale? Aquí hay muchas cosas que quizás a mí tampoco me quisiera, no me gustaría leer. Entonces vamos a hablar de los neumáticos. Al salir, sobre todo la presión que marca el fabricante de los neumáticos para llevarla correcta cuando salimos. Más que nada porque seguramente llevemos algo más de carga de lo normal y tenemos que llevar la rueda con la presión correcta. Luego, el dibujo del neumático. No nos pongamos a cambiar, o sí, depende la pasta que uno tenga. Si uno, yo creo, para mí, mi opinión es que con el neumático de serie, con el que llevemos el día a día a trabajar y utilizar, más que suficiente. A ver, siempre calculando que este neumático nos tiene que durar para todo el recorrido que queremos hacer. Por lo demás, nada más. Suficiente. Transmisión. A ver, ni qué deciros. Revisar, que seguramente, ni yo tampoco, de vez en cuando lo voy haciendo, pero no lo lleva el dedillo, es llevar la cadena tensada correctamente, ¿vale? Porque vamos a hacer muchos kilómetros y no podemos estar pensando ahora en si tengo que pararme para tensar, ¿no? Ni muy tensa, porque se joden las cosas, ni muy destensada, porque también se joden las cosas. Entonces, un tensado correcto, el que tiene que llevar, ¿vale? Ni más, ni menos, que el suyo. Y luego, engrasada. Cada 500 kilómetros, si podemos, si no 400, si no 600, pararemos para echar grasa en la cadena. ¿Que es una mierda? Sí. ¿Que esto a lo de los que ardan no les pasa? Vale, pero tienen otros problemas. Bueno, ya sabremos que cuando terminemos la ruta, la llanta trasera estará hecha un cristo. Por lo demás, nada. El estado de la cadena suele estar bien, no suele estar muy mal, ¿eh? En líneas generales. Si la vamos vigilando la moto, está bien. Aceite, filtros y líquidos. Yo filtro, si no le hace ninguna revisión, tampoco lo miraría. Una moto que va a ser para viajar y no es de campo, que no sea de campo, que estamos hablando de una ruta por carretera y tal. O alguna incursión en tierra, pero sin mucha moto delante, tampoco va a pesar nada. Filtros van a estar bien, el del aire va a estar bien, el del aceite, si está dentro del periodo de la revisión, estará bien. Bien, simplemente vamos a estar pendientes del aceite, poner el aceite a nivel antes de salir. Y si no es una moto gastona ni gasta aceite, pues tendremos suficiente para ir y volver. No me hace falta... Y bueno, y a ver, que no estamos en Groenlandia y seguramente si falta un poquito de aceite o consume más por estas calores que está haciendo, pues nos paramos en una gasolinera o centro comercial grande y compramos una de un litrito o lo mínimo que haya y rellenamos. Por lo demás, suficientes líquidos. A ver, mirando la expansión del líquido refrigerante, si lo llevara, porque la moto sea en refrigeración líquida, pues que esté a nivel. Y eso más que suficiente. Nada más. Ni llevarse agua encima ni nada. Los frenos, pues sí. Los frenos sí, porque va a estar todo el día de la moto. Y con echar un vistacito, incluso con la linternita del móvil, a las pastillas, más que suficiente. Delantera y trasera. Si es una moto de carretera, pues seguramente, y de las otras también. Sobre todo vigilar la delantera, que la trasera se gasta mucho menos. O por lo menos, por lo general, se utiliza mucho menos. Amortiguación trasera. Pues no, mucho más. Mirar que no tenga aceite o una pérdida de aceite, que se puede ir a más por el gran recorrido, por la gran vuelta o por las vacaciones guapas que vamos a montar. Y vamos a cargar de más. Pero por lo general, una amortiguación trasera de una moto de carretera no suele estar roto ni suele perder. Así que, suficiente. Lo quieres apretar más, porque vas a meter más equipaje, lo dejo a tu opción. Tampoco vamos a correr, no vamos a pedirle prestaciones. Se puede apretar algo, pero, bueno, tampoco creo que ganemos mucho. Luces y mandos. Aquí, bueno, aquí dicen luces y mandos. Aquí pongo que tocar. A día de hoy todo con LED. Es complicado, no se va a cambiar nada. Si se funde, tendremos que llamar a la grúa y no creo que tengamos recambio. Porque hoy en día los focos vienen con sus transformadores y sus historias y va a ser complicado tener un recambio de estos encima. Y los mandos, bueno, los mandos tampoco, si se rompe alguna piña de los intermitentes o luces, pues tenemos que llamar a que vengan a recoger la moto porque eso también es complicado de repararlo. Esto va a llevar un taller. Y eso es suponiendo que tengan piñas y te lo puedan hacer. Pero esto, por lo general, en un viaje, lo de las luces, a lo mejor algo más, pero los mandos no se suelen fastidiar. ¿Qué más tenemos? Recambio y herramienta. Hostia, esto me parece que si no vas a hacer montaña y no vas a hacer muchos bestias, las herramientas básicas que trae la moto más es suficiente. Porque si se rompe algo en una moto muy carenada o muy complicado, casi mejor ni meterse. Llevarla a un taller, si lo conocéis, mejor, porque os podrán hacer un mejor precio. Y si no, pues donde estéis, pues vais a tener que pasar por el aro y dejarla y que os la reparen. Si es una moto que es bastante fiable y suele ir bien o está relativamente nueva o bien cuidada, pues no vais a tener ningún problema en que os lo solucionen rápido. Porque a lo mejor sea un manguito o sea cualquier tontería que es lo que os ha parado la ruta. Pero por lo general, yo no llevaría ni bombillas ni fusibles. A ver, puede llevar alguno, pero hoy en día acceder a una caja de fusibles suele estar por debajo de o en sitios que y suele ser bastante complicado. Porque estas cosas ya, como a día de hoy está todo tan, tan, tan junto porque el conjunto lo quieren hacer todo muy optimizado, suele ser complicado. Si no tienes un poco de maña y tal, te va a resultar un poco complicado liarte con estas cosas. Documentación, sí, y si no, como yo, que llevo aquí la de app de MyDGT, que yo la utilizo, va muy bien y a día de hoy es legal ir con esto. Aparte, sabes los puntos que te quedan, tienes toda tu información, los carnés, carnés, carneses, tu light UV y seguro. Y la verdad que está muy bien la aplicación. ¿El equipaje? Pues el equipaje, ya yo he sido muy práctico cuando he viajado y me intento llevar como mucho dos mudas y voy lavando por el camino. Me llevo dos calzoncillos. Si eres mujer, pues supongo que lo bragas. Bueno, no sé de las mujeres, los hombres como somos más guarros, seguramente que con menos hagamos. Calzoncillos, dos de calcetines y luego una pareja de guantes de invierno, a la verano, por si acaso, por si que era monumental. Algún chubasquero por ahí pequeño guardado, por si llueve mucho. Y muy práctico, un tejano, tejano ni siquiera me llevo yo, me debo uno. Si se ensuciara mucho, pues haría por lavarlo, pero no me complico mucho la vida con la ropa porque al final lo que quiero es ir en moto, ir a visitar cosas. Y casi todo el día vas con la ropa de la moto, ¿vale? No preocuparía mucho más de eso. Mapas y GPS, mira, esto lo mejor es poner un buen soporte de móvil y poner el Google Maps. Maps siempre está actualizado, siempre está a la última en España, estamos hablando de España. Si sales fuera, pues vigila con la itinerancia de datos, pero Google Maps y si no te bajas, te puedes descargar el trozo donde vas a viajar, por si no tuvieras internet allí o hubiera muy mala señal o mala cobertura. Pero, y si es en España, sin problema, le pones un Google Maps y te evitas de comprarte Garmin y todas estas cosas que al final, que si las actualizo, que no sé cómo ponen el mapa, que no se mete con el ordenador, total, que al final es un jaleo, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Ya está? ¿Mapas y tal? Bueno, pues, oye, pues según estos ya estamos. Pues nada más, ¿qué más miraría yo? Pues mira, básicamente, y más con la moto, que no puedes llevar comida, no puedes llevar bebida y no puedes llevar mucha cosa más, es la cartera bien llena, porque yendo en moto es fácil que se vaya el dinerito. Bueno, entre gasolina, que tampoco es que esté barata a día de hoy, entre gasolina y todo el día comiendo fuera y tal, se va una pasta. Así que nada más, ya hemos repasado estos 10 puntos que nos propone Autofácil y, bueno, y con esto, pues yo creo que ya podéis pegaros unas vacaciones de lujo, ¿eh? Un viajecito bien bueno. Venga, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!